El Hijo de la Paz Si, si, re fuerte el mazo Y ese, y ese me... Dale pa Descargue, como usted sabe Te mete otro, vamos adentro negro ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Buenadito! Es como un poquito más frío No, bueno Gracias Lucas Dicen que se lo ponen a la ventana No, nosotros No, nosotros Están adentro ¡La pierna! Chicas Chicas ¿Qué van a poner más? Dice que el equipo mio ...ad del 57 Ahí te cuida Si, es plato Me cambia bueno Es bueno Ahí va el juego Un�� beverages Implemento A sanity ¡Bien! ¡Bien, hidro! ¡Bien! ¡Bien, dos, dos! ¡Bien, dos, dos! Bien ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso!